Soy un triste gitanito Cabalgando por el mundo Con mi caballo y cuchillo Voy buscando a mi enemigo Aquel que desarmo Mi vida de hombre honrado Cuando yo volví a mi casa A mi hermano había matado Al galope Le sigo con mi caballo Al galope Con mi caballito blanco Al galope Te sigo con mi caballo La ilusión que yo tenía Era mi pequeño hermano Ay hermano de mi alma Al galope Con mi caballito blanco Al galope Le sigo con mi caballo Al galope Le sigo con mi caballo Al galope Con mi caballito blanco Al galope Le sigo con mi caballo Cogí yo mi zaperos, mi cuchillo y mi caballo Iba siguiendo las huellas que ese hombre había dejado Cuando me encuentra ese hombre, mi cuchillo le he clavado Me llevan a mí a la cárcel, por fin te he vengado hermano Al galope le sigo con mi caballo, al galope con mi caballito blanco Al galope le sigo con mi caballo Al galope le sigo con mi caballo Al galope con mi caballito blanco Al galope le sigo con mi caballo Al galope Al galope Al galope le sigo con mi caballo Al galope le sigo con mi caballo